¿Y por qué me voy a Chubut? Porque en Chubut han incorporado a médicos venezolanos para atención en hospitales rurales. La pregunta que me hago, y ya se la traslado de inmediato al Ministro de Salud de Chubut, el señor doctor Adrián Pizzi, es si... ¿Qué pasó que ingresan directamente médicos venezolanos? ¿No había médicos argentinos? No quiere decir que los excluyo, simplemente que quiero saber. Bueno, doctor Pizzi, ¿no? Me imagino que debe ser doctor, porque es el Ministro de Salud. ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien. ¿Es doctor? Sí, sí, médico. Bien, muy bien. La pregunta ya estaba formulada, ¿no? ¿Cuál fue la razón por la cual incorporaron médicos venezolanos en hospitales rurales? ¿No había médicos argentinos? Quizás sea un poco más difícil de contestar la pregunta. Por ahí... Cuénteme, tengo tiempo. El interior de la provincia es un lugar donde permanentemente se convoca y se convoca médicos de todas las provincias. Le diría mayormente que del staff profesional, muchos, como quien le habla, hemos venido a la provincia, desde otras provincias, y si el proyecto, digamos, o la realidad se inscribe en un contexto nacional, en el que ciertas especialidades básicas, que son como el recurso fundamental de los sistemas, como es medicina general, y quizás las especialidades básicas comparten esta misma realidad, hoy son quizás las especialidades menos elegidas, por lo cual un médico generalista se transforma en un recurso muy buscado a nivel país, y es por ello que... O sea, no hay médicos generales, un generalista, no hay médicos generalistas que quieran ir a hacer atención en zonas rurales del Chubut, en este caso en particular. Exacto, es un recurso difícil de conseguir, y a partir de allí que, particularmente en un Consejo Federal de Salud, que es la instancia donde se juntan todos los ministros de salud de las provincias, la Secretaría de Salud de la Nación, se empezó a hablar de este tema, y a raíz de la situación política, social, y de público conocimiento que se sucede por estos días en Venezuela, se estima que hay alrededor de 4.500 profesionales médicos en Buenos Aires, trabajando de lo que a usted se le ocurra, de lo más variado... Venezolanos, me dice usted. Médicos venezolanos. Sí, sí. ¿Revalidan el título cuando van, ya sea a Chubut, o cuando están aquí, o directamente ya vienen a ejercer? No, no, no. Estos médicos necesitan la conválida de su título, y es a partir de los pedidos de las provincias y de los ministerios de salud que se inicia la conválida, y por supuesto hay una dirección de fiscalización universitaria, dependiente del Ministerio de Educación, que le da crédito de alguna manera a los títulos y a que estén todos los papeles en orden. O sea, quien tenga que revalidar el título, lo revalida ahí en el ministerio suyo, doctor. No, no, no. La conválida se hace a nivel nacional. Sí. ¿Y dónde hace la conválida? Se dice, no es revalida. La conválida, no, no es revalida. ¿Dónde se hace la conválida? La conválida del título se hace en la dirección de fiscalización universitaria, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. Se hace acá en Buenos Aires. Se hace en Buenos Aires. O sea, tiene que inexorablemente, el venezolano que va a ir a trabajar a Chubut, tiene que pasar por Buenos Aires, convalidar su título, y recién ahí puede ir allá, o lo hace mientras tanto. No, no, no. Digamos, para trabajar en cualquier lugar del país, ya sea en el mismo Buenos Aires, necesita la conválida del título. Es lo que lo acredita en nuestro país como médico, y a partir de allí, digamos, un médico puede gestionar su matrícula, en este caso en nuestra provincia, la dirección de fiscalización del Ministerio de Salud, que lo habilita de alguna manera para ejercer la medicina, en este caso en nuestra provincia. Bien, bien. Es a partir de allí que nosotros desarrollamos una serie de entrevistas de alrededor de 25 médicos en Casa del Chubut, en Buenos Aires, de distintas especialidades, y se plantea dar una cobertura médica al 100% a la ruralidad de nuestra provincia, que tiene características amplias. Ahora, discúlpenme mi ignorancia, ¿no? Un médico, como usted le llamó, generalista, es el famoso médico clínico, que yo conozco como médico clínico. No, es el médico de familia, digamos, es el médico que atiende las enfermedades más frecuentes de las distintas etapas de la vida, y es por eso que es un recurso muy buscado, con una mirada netamente preventiva. Ajá. ¿Y hace mucho tiempo que es buscado ese recurso? Sí, yo le diría que es el insumo, digamos, a ver, el recurso humano más buscado por los sistemas de salud, porque de alguna manera, en estos escenarios rurales, es el que oficia de pediatra, de clínico... Sí, 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 entiendo. ¿Y por qué cree usted que los médicos que egresan de las facultades de medicina no eligen ser generalistas, sino que es el recurso más buscado, que eligen alguna especialización que los aleja de ese recurso? Sí, bueno, acá entramos en lo que es el desarrollo de la política sanitaria nacional, y esto le diría que es uno de los temas que siempre se plantea en el contexto del Consejo Federal de Salud, de que se debería, desde el Estado Nacional, incentivar la formación de este recurso humano, y simplemente... ¿Y qué tiene que ver el Estado? No entiendo por qué el Estado. ¿Cómo? No entiendo por qué el Estado. Yo, por ejemplo, me preguntaría, si yo soy un estudiante de medicina, ¿cuál es el recurso más buscado? Me dicen generalista, estudiaría generalista, para ser uno de los que atiende esa demanda. Sí, el hecho de una especialidad u otra tiene también, necesariamente, y lo que ve también un estudiante de medicina, es qué salida laboral y qué mercado tiene, y qué es lo que le conviene más. Al ser una especialidad que es poco paga... Ah, ¿le pagan poco a los generalistas? Exacto. Ah, ¿cuánto le pagan, por ejemplo? ¿Cuánto le va a pagar a los médicos venezolanos que van a atender hospitales rurales? No, acá, digamos, en la ruralidad de nuestra provincia, los médicos generalistas supongo que están bien pagos, y un médico generalista en la zona rural, depende el grado de inhospitalidad que tenga el lugar, que se clasifican de tres maneras para nosotros, los que están cerca, más o menos lejos y muy lejos, pero un médico generalista ronda los 120.000 pesos de salario con dedicación en una zona rural, ¿no? Más, después que sí cubre guardias o hace extras. De básico, 120. Exacto. Y el Estado, en este caso el Estado de Chubut, ¿le aporta, no sé, algún otro beneficio? Por ejemplo, ¿una casa le aporta...? Sí, sí, le aporta mucho de ello. La casa, alimentos, depende del lugar donde esté, el transporte, y el ingreso a la planta, digamos. Estos médicos no son contratados, sino pasan a ser parte del staff, por lo cual se le da su recibo de suelda, obra social, jubilación... Sí, o sea, volviendo entonces a la pregunta de este bloque original, ¿no? Que sería, usted me decía que los médicos se eligen de acuerdo a la remuneración que van a obtener, ¿y usted cree que un médico generalista, un médico no querría ganar lo que gana un médico generalista en el Chubut? Yo creo que acá ganan mucho menos. Los médicos especializados, que los tengo por ahí, a veces están abrazando el obelisco, otras veces están abrazando, qué sé yo, o alguna estatua para ver si pueden obtener que alguien les... Porque ya lo último que piden es que les aumenten un sueldo que es de por sí ya magro, porque hay muchísima demanda para tan poca oferta, ¿no? Sí, yo creo que es una realidad diferente, pero bueno, realmente a la Patagonia y al interior del país hay que trasladarse, y el hecho de, y por ahí perder la comodidad de los centros urbanos, que nos hemos por ahí animado a transitar ese camino, nos hemos constituido, hemos desarrollado no solo nuestra profesión, sino nuestro proyecto de vida, y por ahí salirse de Buenos Aires, o de Córdoba, o de Rosario, o de las grandes ciudades, es algo que cuesta un poco más y es poco elogido. Yo le digo permanentemente, nosotros convocamos, la pregunta que me hace usted, me la han hecho muchas veces, es decir, ¿por qué no? Cuando nosotros planteamos médicos venezolanos, ¿por qué no médicos argentinos? No, permanentemente estamos convocando a médicos a este... Acá el tema usted no es que convocan médicos venezolanos, usted convocan médicos. No, 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 no. Los únicos que van son los venezolanos, este es el tema. Los argentinos prefieren estar abrazándose al obelisco antes que ir a, tal vez, al riguroso frío patagónico, que no creo que estén en el frío, yo creo que deben estar acondicionados en los lugares de trabajo, no los ponen a la noche en cubetas de agua helada, me imagino que a la noche deben dormir con los pies calentitos, ¿no? Sí, sí, muy calentitos. Además la patagonia es muy grande y también tiene muchas realidades en su factor climático, tenemos la cordillera, bueno, nosotros estamos en la costa en este momento, pero digo, por ahí lo inédito es la incorporación de 20 médicos, ahora fueron 11, van a ser 10 más, a la ruralidad de golpe es un golpe de efecto para el sistema muy importante, nosotros permanentemente estamos incorporando médicos para el interior, pero, digamos, el ciclo del médico en la ruralidad ronda entre los 2 y los 5 años, y después pasa alguna oferta formativa de la provincia, o algún centro urbano más grande, y es por eso que es un sistema que permanentemente tiene que ser alimentado, ante la escasez de la oferta profesional, tener esta disponibilidad para nosotros es una gran posibilidad como sistema, y para los profesionales una gran posibilidad, ya que, digamos, también es verdad que uno dice, bueno, los venezolanos, pero hay que, la verdad que yo me quedé impactado cuando uno escucha las historias de vida de cada uno, cómo salen de su país, cuál es su realidad, cómo se inscriben en un estado en donde hay una prácticamente sensación del estado de derecho, es complejo y es cada experiencia de vida de ellos, es digna de ser escuchada, por lo cual han sido muy agradecidos con la provincia de nosotros. Pero bueno, acá volvemos al punto del dinero, ¿no? 120.000 pesos, libre de todo gasto, casa, comida, transporte, y la verdad que es un dinero interesante, ¿no? Lástima no ser médico, ¿no? Porque si no iba y me anotaba, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Esperamos igual cuando quiera venir. Ahí está. Recién cuando dijo me voy a Chubut, digo, bueno, se viene, lo esperamos con un cordero. Ahí vamos, mire, no insista porque acá, mire que somos de ir, hemos ido. Hay hambre, ¿eh? Nosotros nos han invitado y vamos, ¿eh? Y hacemos el programa desde allá. No le tenemos miedo a todo lo que estábamos hablando, el frío, rigurosidad, ni nada. Ministro Pizzi, le agradezco muchísimo su tiempo, su dedicación, y bueno, a tratar de seguir incorporando buenos profesionales, gente que tenga ganas de laburar y de arremangarse, y de ganar plata, ¿no? Porque tampoco es cuestión de trabajar arremangarse y no ganarla, ¿no? Allá se gana plata. Por supuesto, es un buen lugar para desarrollar no solo lo profesional, sino un proyecto de vida. Sí. Le agradezco a ustedes la nota. Un saludo grande, hasta luego, ¿eh? Bueno, Adrián Pizzi, el Ministro de Salud de Chubut.